Ok, chiquillos La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más tu doctrina del show La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó No perdí la hora sonó No hay países o las corporaciones Quien tiene más, más, más acciones Tontos gordos, poderosos, decisiones Formo y post, constitución, chinochetista Derecho, busquera y carbofacista Goetista, disfrazado de un indulto Cae la gota, cae la bomba, la cosa La zona, la máquina rota La calle, no calle, la calle, no calle La calle se raya de pata y está Todo lo quita, todo lo ven Todo se logra, la vida, la muerte Todo es negocio, bajo tu tolo Se meña, pascuale, me tomo el segundo Véntenos, monólogos, tus discursos No ves que no estamos solos Millones de poro a poro Alza de un solo coro Marciaremos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu e' estado de color Tu tono, podrido de oro Tu politica y tu riqueza Y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más Tu doctrina del show La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó Golpe, 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 beso, beso Con las ganas, piel, a tiempo Con ceniza, con el fuego Ya en presente, con recuerdo Con ceniza, con cesarro Con el objetivo, claro Con memoria, con la historia Y el futuro Todo este subo de estallo Todo este laboratorio Y a diario Todo este fallo Todo este económico Modelo condenado Ya no salto Todo este criminalista Todo este justifica La noticia Todo este quita Todo este quita Todo este fincha Y clasifica Pero tu politica Y tu práctica Su cívica Y se explica Tu comunicado Manipulado ¿Cuántos fueron los callados? ¿Cuántos van a conseguir? ¿Cuántos van a conseguir? ¿Cuántos fueron los que se van a conseguir? ¿Cuántos fueron los que se van a conseguir?